Abre niña tu ventana que amanece un nuevo día Abre niña tu ventana que amanece un nuevo día El alba te dará la cara, la luz y la alegría El alba te dará la cara, la luz y la alegría Ay, mi corazón está sufriendo por tu amor Mi corazón está muriendo de dolor Tú eres mi vida, eres mi única ilusión Ay, mi corazón está sufriendo Ay, por tu amor Mi corazón está muriendo de dolor Tú eres mi vida, eres mi única ilusión Quisiera verte en la calle y acercarme a tu vera Quisiera verte en la calle y acercarme a tu vera Y decirte muy bajito, ay niña si tú me quisieras Y decirte muy bajito, ay niña si tú me quisieras Ay, mi corazón está sufriendo por tu amor Mi corazón está sufriendo por tu amor Mi corazón está muriendo de dolor Tu eres mi vida, eres mi única ilusión Ay, mi corazón está sufriendo Tú eres mi vida, eres mi única ilusión Tú eres mi vida, eres mi única ilusión ¡Gracias!